La temperatura sube, moviendo caderas sube, bailando en el suelo sube, bailando en el suelo sube. La temperatura sube, bailando en el suelo sube, bailando en el suelo sube, del suelo sube. Que empieza el ajambre a la mira con mi인�oc angelsatando. Que llamo sube, bailando en el suelo sube, bailando en el suelo sube, bailando en el suelo sube. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!